En un camión pasajero Encantadora Ahora llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que dónde era Me dijo que de Nugales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón, Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrimó un poquito Pero en Santana de Plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Qué importa si aquí está borca Agua aprieta o cananea Iba para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto No me trajeran abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Este durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarrea A sus ojanzos Le canto a su lindo estado Allá atrás de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Llegó mi ranchito triste Y abandonada Y a mi labor Ahí me pasé los años Ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron A mi ilusión Ay corazón Que te vas Para nunca volver No me digas adiós Y no te despidas de mí Si no quieres saber De la ausencia El dolor No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue de mi vida ilusión Mala ya los ojos neros que me embrujaron con su mirar Si nunca los hubiera visto no fueran causa de mi pena Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste muy triste quedó mujer El jacal donde el amor nos dimos está tan solito desde que ya no te ves Ya la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Y ya no vendrás si tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé que contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses 30 cartas ya van que te mando y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no te causan ninguna preocupación Y ya no vendrás si tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé que contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé que contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses ¡Esta viene de la sierra, mi compa! ¡Esta viene de la sierra, mi compa! ¡Toy! ¡ZA para acá! Ándale, Iván Ochoa Ándale, Iván 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 Ándale, Iván